Y este sábado, Chivas busca dejar atrás una racha de tres derrotas consecutivas. Se mide ante los Diablos Rojos del Toluca en el cierre de la gira por California. John Laguna estuvo en el último entrenamiento de este rebaño sagrado. Ya de medios acá en Los Ángeles para el partido amistoso entre Guadalajara y Pachuca. Dos equipos que llegan con momentos totalmente diferentes. Las dos derrotas consecutivas en la liga, además de la derrota frente a Pachuca en San José el miércoles pasado. Si llegara a perder mañana frente al Toluca, la verdad es factible, serían cuatro al hilo. Lo que ustedes me digan, que no cuentan, que son amistosos, son cuatro al hilo. Y luego se viene el clásico frente a Atlas, podemos caer en una crisis de esos que no le gusta a los chibermanos. Toluca por el otro lado, un equipo que llega muy bien, tercero en la tabla, solamente dos derrotas. Ya le ganaron a Guadalajara durante el torneo regular. Momentos totalmente diferentes. Inclusive se ve a Nacho Ambriz, platicamos con él, relajado, muy tranquilo, muy satisfecho con lo que está haciendo su equipo. Del otro lado, comentamos y platicamos con el Cone Brizuela y te dicen lo que siempre te dicen. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando los errores. En fin, la de siempre, ¿no? Y me encanta la de hay que seguir trabajando. Reacciones de ambos. Chivas es un equipo muy dinámico. Que ha cambiado de entrenador y que lo están haciendo bastante bien. Estamos muy pegados en la tabla general. Pero más que más aprovechar, te reitero, como arrismo, verían a jóvenes que traigo también. Les daría oportunidad de jugar. Es un equipo que ya hemos enfrentado y es un equipo muy dinámico. Un equipo que ha crecido mucho durante el torneo. Puede ser que haya perdido el Clásico ahora, pero no significa que no están haciendo bien las cosas. Esto puede pasar con cualquier equipo. Sé que estos últimos partidos han sido derrotas y obviamente dolorosas porque fue en el Clásico. Y obviamente la afición lo que quiere es que su equipo salga victorioso en un Clásico. Pero para mí ha sido muy buena. Creo que hemos trabajado bastante bien. Se ha analizado muy bien a los rivales. Estamos a dos, tres puntos de estar obviamente en el segundo lugar de nuevo. Pero seguimos firmes con nuestro objetivo. Confiando en la preparación que tenemos con el profe Pauno. Así que el equipo lo veo bastante bien. Chivas contra Toluca. Desde Los Ángeles, John Laguna. Saludos. Recuerden, amistoso internacional, tu rebaño. Las chivas enfrentando a Toluca este sábado 25 de marzo a las 8 de la noche. Tiempo del Este, 5 de la tarde. Tiempo del Pacífico completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes.